Ellos son actores y actrices de andante, aman al teatro, creen en el arte y su poder transformador. Así convierten su sede, aún sin concluir, en sitio sagrado de creación. Junto a la tropa de Fife, los proyectos fluyen. Ahora trabajan en una nueva idea que ellos llaman Perro Huevero. Perro Huevero es un espacio teatral y gastronómico. Por otro lado, pensamos que sea una MIPIME que atiende cultural y gastronómicamente los espacios físicos del teatro, junto con el teatro andante y los proyectos artísticos de andante, para ofrecer espacios diversos al público vallamés. Por estos tiempos, el grupo de teatro Callejero Andante también enriquece su nómina, sumando a su hacer a la consagrada Judexis de la Torre. Es un regalo, la palabra es esa, es un regalazo inmenso estar aquí porque me ha dejado muchísimos frutos. Si hago una lista de los pros y de los contras, la de los pros se va muy por encima. Los contras soy yo misma. El sentirme la edad, porque se siente la edad, sobre todo cuando has venido trabajando por mucho tiempo, otra dinámica, otra energía, y aquí tienes que aprender otra. Pero ha sido un verdadero regalo y he aprendido en tan poco tiempo muchísimas cosas. Andante de bien escuela y hogar, donde hayan abrigo quienes ponen el alma a la escena como este joven ex ingeniero mecánico. Mi deseo de seguir aprendiendo, a pesar de que ya tenía trabajo, a pesar de que Andante dedicaba tiempo en mí, fue creciendo y no me estanqué. Tanto así que hice las pruebas de Lisa, las aprobé y hoy estoy en segundo año. Eso también ha sido parte de mi formación y del cambio brusco que tenía de una vida social, de una vida profesional que ya tenía, a incorporarme al teatro. A 30 años de fundado, el grupo es referente de la creación teatral en Cuba. Integrar la vanguardia escénica en el país solo ha sido posible gracias al esfuerzo constante, la valentía y la audacia continua con que renuevan sus sueños. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.